Puedo ver la foto del día de su muerte, cuando se están cumpliendo 100 años, mientras paseo por las salas del Museo Leopold de Viena, que celebra que su arte sigue vivo. Está en su cama, de perfil, con camisa blanca. Parece uno de sus múltiples autorretratos. Aunque ya no hay un ojo que nos perturbe, que nos taladre, su mirada huida es la nada. Dobla cómodamente su brazo por debajo de su nuca y le cubren algunas flores silvestres. Y Goncile, el niño eterno que pintara trenes en Tull, sueña ahora más allá de la vida. Duerme su angustia interna en paz. Pinta junto a su padre. Las visitas a su tumba ya no tienen lugar. Todo el dolor ahora es un espejo ciego que ahoga la verdad. En ese lugar sabe que la vida y la muerte se asoman desnudas a sus ojos. Que todo su inquebrantable arte perdura. Retorna a la acción de la cual salió cuando a los catorce años un relámpago vencido destalla en su interior. Desde entonces dejó escapar ese animal que todo artista lleva adentro para decirnos que se pueden abrir surcos de dolor en la luz. Que desde lo gris el alma incendia su hondo canto para abrazar difuntos esplendores. Sigo paseando por estas salas de desecados dibujos donde el sol es negado. Me detengo ahora en su ojo. Es imposible escapar de él. Una imagen que se repite en el museo. Nos mira, decidido en su destino. Cierto en sus dotes que aniquilan la certeza y alaban el grito. Autorretrato con frutas de linterna china pintado en 1912. Sile, siempre desdoblado, siempre desde su pozo perforando un naufragio, grita la soledad, esclavando el vacío. Una sociedad, la vireza de principios del siglo pasado, que afilaba ya el crepúsculo. ¡Gracias! ¡Gracias!